Los encarcelaron por defender lo que les heredaron. Ocho comuneros están encarcelados desde hace seis meses por defender lo que les han legado. Han defendido las tierras que sus antepasados han ocupado por generaciones en San Lazar, Estado de México. Les han impuesto tres delitos, lesiones, robo con violencia y privación ilegal de la libertad. Ninguno de ellos contaba con antecedentes penales y el Consejo de Derechos Humanos menciona que el proceso tiene otros objetivos. Considera que la Fiscalía Estatal ha criminalizado la lucha social con el caso. Esto por favorecer el interés de particulares por encima de pueblos originarios de la entidad. La detención ocurrió el 31 de agosto de 2017 por la Policía Estatal, Ministerial y el Ejército Mexicano. Durante el año que duró el caso penal, la Fiscalía jamás les notificó la indagatoria en su contra. Les negó así el derecho de ejercer una defensa adecuada y de presentar pruebas a su favor. Ocho personas que solo deseaban cuidar de su patrimonio ahora esperan dentro de la prisión. Mientras que la Fiscalía pone por encima las necesidades de los poderosos. ¿Qué no se supone que el gobierno ha prometido cuidar lo que les pertenece a los ciudadanos?